El ministro de defensa de Irak, Khaled al-Obeidi, informó que está en curso una investigación sobre la muerte de nueve militares iraquíes. Los soldados fueron asesinados luego de un ataque aéreo de Estados Unidos, llevado a cabo el viernes cerca de la ciudad de Faluya, la cual se encuentra bajo el control de Estado Islámico. Obeidi calificó la muerte de los militares como un incidente muy lamentable. Nuestra fuerza aérea no pudo volar debido a las malas condiciones del tiempo, por lo que las fuerzas de la coalición se encontraban cubriendo el avance de nuestras tropas terrestres. Sin embargo, uno de los ataques impactó a nuestros héroes, que ahora son mártires de guerra. Se llevan a cabo investigaciones por parte de Irak y Estados Unidos. El secretario de defensa de la Casa Blanca, Ash Carter, señaló que aparentemente un avión de combate estadounidense llevó a cabo el ataque. Carter afirmó que el sábado se había comunicado telefónicamente con el primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, para expresar sus condolencias en relación a la muerte de los soldados. Una declaración militar de Washington destaca que los ataques fueron el resultado de la solicitud e información suministrada por las fuerzas de seguridad iraquíes en tierra cerca de Faluya, y fueron desplegados en colaboración con las fuerzas iraquíes. Esto se debe en español.